Así es, estoy aquí para promocionar mi tercer sencillo, El Caminante, ¿no? Es el tercer sencillo del año, luego de haber lanzado Tengo Ganas, El Color de Tus Besos, y ahora estoy con este sonido un poco regresando a esos sonidos rock and rolleros que tengo esa sangre rockera, ¿no? Pero muy contento, ¿no? Es una canción que le tengo mucho cariño porque tiene un contenido muy real, yo creo que al final todos somos unos caminantes, en este caso pues he salido de mi país más o menos hace unos dos años y de alguna forma me siento identificado con este tema, ¿no? Porque creo que salir de tu zona de confort y buscar nuevos horizontes, buscar un mejor mañana no es fácil para cualquiera y yo creo que al final todos somos ese caminante porque siempre estamos en movimiento y en búsqueda de un mejor mañana, ¿no? Y El Caminante justamente habla de eso. El tema está acompañado de un videoclip que grabamos con Anthony Galán de Captura. Hicimos el video en la ciudad de Filadelfia, en una casa-museo muy hermosa que tuve la oportunidad de visitar como turista y alguna vez y dije como que el lugar se está prestando para esta canción porque obviamente el acabado del lugar, sus paredes, sus cuadros, sus figuras, todo su entorno. Se vienen varios proyectos en camino. Soy una persona que siempre me gusta estar creando, no solamente en el ámbito musical, sino en el ámbito comunicacional, sería en el ámbito de comunicación. Como saben ustedes, yo soy periodista, soy comunicador, entonces siempre estoy inmiscuido en el tema de comunicación. Tengo un proyecto para los próximos meses, un proyecto digital con una productora. Tengo pensado para el próximo año lanzar un libro. Entonces tengo mi mente ocupada para largo. Así que pues yo creo que mientras tengas la mente ocupada y sigas soñando con tus proyectos, creo que eso te mantiene vivo, te mantiene con hambre de seguir haciendo las cosas, ¿no? Como les comenté, el video está disponible en YouTube. Pueden revisar el video ahí como Danny Galán Music. También pueden seguirme en mis redes sociales como Danny Galán Music. Ahí está. Estoy constantemente subiendo un poco de información, moviendo un poco en las redes sociales. Y el tema también está disponible en todos los streamings. Así que quiero que no me queda más que agradecerles a cada uno de ustedes. Gracias por el espacio. Un saludo para todos mis compatriotas, mis paisanos del Cantón Girón, que siempre tengo un cariño grande, un cariño, un respeto y una admiración para cada uno de ustedes.